Días como el de hoy son por los que perece salir de la cama. La expectativa de la semana se da cita en el encuentro de hoy. Dos equipos, un partido, un solo ganador. ¿Quién será? Saludos a todos desde Londres. Hoy estamos en el estadio del West Ham United, conocido como London Stadium. Miguel Ángel Román, servidor y DJ Mario aquí a mi lado. Vamos a contar hasta el último detalle de este partido. Hoy tenemos una cita con la Premier League sobre el césped del West Ham que se medirá al Manchester City. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Ocasión inmejorable para centrar. De Bruyne puede tirar a portería. Lo bloquea. Bien defendido. ¡Vamos! 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 Ahí está Bernardo Silva. Y está resistiendo de maravilla la presión. ¡Vamos! Hoy juega el gigante noruego, la bestia, el androide, el killer, el nueve, de todos los nueves, Mario Erling Haaland. Es un jugador que tiene un gran disparo, no te puedes despistar con él porque es capaz de sacarte un tiro potente de la nada. Ese corte ha sido muy oportuno. No sé qué ha hecho ahí. Regala la pelota. Todibó. Juega Suchek. Han perdido la posición. Guardián. Balón para Stones. Warprose. Summerville. No la suelta. Quiere crear una ocasión. Menudo paradón acaba de hacer. ¡Vamos! 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 Warprose lanza el córner. Ha demostrado mucha confianza con esa parada. ¡Vamos! Con qué facilidad se va! ¡Vamos! Kyle Walker. ¡Vamos! De la controla. Walker. Balón para Guardián. Rodri. Es Bernardo Silva. De Bruyne una vez más. ¡Fuera! ¡Qué potencia llevaba! ¡Vamos! 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 Phil Foden La juega en ataque al Manchester City Ha logrado frenar el avance rival Lo hace bien ante la presión Walker Corta el pase en el momento justo Guardiol Este es Greenwich La puede colgar, cuidado Ahí está Bernardo Silva Rebota el disparo y se va el peligro Saca de Schienel City Veremos si puede romper el empate Aparece ahí Bernardo Silva Menos mal, si no robas ahí Hay mucho peligro Edson Álvarez Campo abierto Y puede ser una jugada de gol Juega Suchek Suchek Tiene opciones de colgarla Puede ponerse por delante ¡Gol! 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 ¡Es el primero de hoy! Y ahí tenemos de nuevo repetido el tanto De verdad Si eres portero O tienes unos reflejos de felino O esto es imposible que lo pares Vaya misil ha mandado al fondo de las mallas Y nos ponemos uno a cero ¡Número 20! ¡Garrod Baran! ¡Josko Guardiol! ¡Grilish! Ahí está Bernardo Silva Con De Bruyne Mucha clase a la hora de barrer balones El tiempo de prolongación será de dos minutos Juega Suchek Warprous Balón muy peligroso Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido Y nos vamos al intermedio El balón ya está en juego El West Ham mantiene su exigua ventaja De Bruyne Samerville ¡Buen balón en campo contrario! ¡Puede poner un caramelito en el área! Ese pase atrás lleva peligro Samerville Samerville Bowen la dirige ¡Arma la pierna! La pelota ya no es suya Tiene espacio para centrar Se pone en medio del disparo Y desbarata el peligro Y Lopará se queda con la pelota en ese disparo El equipo que atacaba El equipo que atacaba ahora defiende Haaland Elimina su marcador Da igual porque recuperan Vuelven a tener la pelota Balón para Haaland Tenemos empate a la vista ¡Qué parada acaba de hacer! Kilman Y saca el cuero La está protegiendo de lujo Venga, venga, venga Que quedan aún 30 minutos de segunda parte John Stones De Bruyne Walker Phil Foden La juega en ataque el Manchester City La roba limpiamente Saque de banda Se para el juego Hay cambio de piezas En los dos conjuntos Juan Bisaca Suchek la juega Lucas Paquetá Le quitan el valor al West Ham La tiene Haaland Hace falta habilidad y fuerza Para proteger así el balón Vamos ya con los últimos 20 minutos Del segundo tiempo Cuidado que suben con peligro La toca de Bruyne El empate está en sus manos ¡Gol! La cuela el Manchester City Gracias al gol Con igual el partido Y ojo Que puede ir a por más La realización nos pone de nuevo La repetición de ese gol Que demostración de superioridad física Para quitarse de encima la marca del rival Espectacular Se reanuda el partido Con este 1 a 1 ¿Qué bien protege el balón? Se impone y frustra la intentona rival Balón para Haaland A ver si sale algo de aquí Y acaba estrellándose en el poste Después de esa intervención Haaland Stones Phil Foden John Stones Aquí está Rodri Cualquier error ahora puede ser decisivo Están buscando el modo de marcar La tiene Haaland Podrían adelantarse Esta parada ha sido clave Acaba de salvar a su equipo de la derrota Totalmente No queda pena en nada para el final Y ese gol era una sentencia de muerte Ebruin saca el córner Pasa de líos Fuerte ahí Para proteger el balón Rebaña la pelota Y se dispone a sacarla Mucho cuidado Peligro Ventaja en la recepción Y salve el disparo Bernardo Silva Balón para Walker Balón para Walker ¿A qué? Esto se prolongará Dos minutos más Phil Foden Estamos en tiempo de descuento Con un empate en el marcador Y el Manchester City Está completamente volcado en ataque Sigue ganando metros A ver qué hace ahora Con lo que puede marcar Gol 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 Un gol Para llevarse el partido Tremendo final No hay dudas de que ese balón al hueco ha sido determinante en este gol Y ojo que el golpeo es una barbaridad No sé si le quedarán fuerzas en la pierna tras ese disparo De loco No hay tiempo para más El equipo local se ha llevado los tres puntos Una victoria muy corta Pero eso también vale Y los tres puntos se van a ir para su casita Este jugador ha hecho un partido muy digno Pues una gran actuación de este hombre Y además su equipo se lleva la victoria La suerte le sonríe Esta es la victoria ya está siempre Esta es la victoria Esto es el tiempo para más Todos los tres puntos se déjen ¡Gracias!